Pues muy buenos somos banditas de la YouTube y para toda la página Grifolandia 420 de Jaro Cortés Hoy venimos a enseñarnos un consomé de camarón O un caldito de camarón Aquí en canal, ¿no? Donde siempre, en mar y tierra, güey, con la güera, mira Ahora tenemos casa llena, ¿no? Ahora sí tenemos casa llena en mar y tierra Aquí en la canal ¿No? Así más que no nos agarró el internet, ¿no? Yo quería hacer un en vivo, ¿no? Pero pues, ni mono Pero pues, no por eso, nos vamos a chicar este pichicadito ¿Qué pasa, hija? ¿Tu corazón? ¿Ya? ¿Ahora te tienes el cuchulito? ¿Tu internet? ¿Toda la boca, no? No quiere agarrar Acaba llegué a la bonitera Ay, ya ven por qué me gusta venir a mar y tierra Hola, chicos ¿Eh? ¿Ya ven por qué? Es caldito Bueno, yo quería hacerles un en vivo, ¿no? Pero pues, no hace por... Ajá No es de que no se haya puesto el internet, güey Es internet, vale, ¿no? ¿No? Y todas esas cosas me frustran, güey, güey Sí, güey Es que, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero, güey? ¿Ya? ¿Por qué, güey? Ahora, tengo la clave de aquí, del internet de aquí, güey ¿No? Sí, güey Luego me enojo con la vida Luego me enojo conmigo mismo Con... Chal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero así tiene que pasar, güey ¿No? ¿Por qué? Para que... Así tiene que pasar para que suceda ¿No? Entonces, pues vamos a la goniada Vamos a probar este rico caldito De mar y tierra, güey ¿No? Un levanta almita Toda tu cebollita, güey Ahí voy, cotorrito Para que te apeste la boca No, acá Ah, sí, cotorrito Como siempre, le doy de comer Le doy en la boca Ya nada más ve que como Y siempre me pide Que le dé comer No, pero le vamos a dar Una lugullutita ¿Quieres una lugullutita? Cotorrito Porque el cotorrito es conuro, güey Se come el pollo Dale, pita el cotorrito Ah, no, 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 ya está Te gusta que le dé la boca Cuando si se la das en la mano Uno la agarra Entonces me dijo Yo te acompaño Me dijo el cotorrito Yo te acompaño Le digo Pues vamos, güey Le digo Vamos a caminar muy lejos El cotorrito No te vayas a caer No te vayas a suelta Y ahí viene aferrado el güey O sea No se va El cotorrito Es como dice que dice Jair Corte Y esto Dice así Les voy a mandar un saludo Oye, si quieren ver a Tío Jair Corte Es conduciendo un programa Y para toda la unidad Víctor López De Denver Colorado De Denver Colorado Gracias, güey Si no hubiera sido por ese cabrón Si no hubiera sido por ese cabrón Pues no hubieran estado eso, güey Gracias a mis patrocinadores Gracias a Lales 1488 Gracias al Tripa de Orejo, güey Gracias al Neto de Nueva York A todos los que me apoyan de aquí De México, güey De Guatemala, güey Entonces aquí te cuide No sé cómo fue esto, güey A mí sí me han hecho un paro, güey Esta güey Si no fuera por los tres Yo no estuviera ni aquí comiendo Aquí Ahorita voy con el García Barber, güey Me voy a hacer la greca De la hojita de mota Me la va a hacer ¿No? Esto se anda con todo y cabeza, güey Con todo y cabeza, güey Y yo me como todo Para Ahora sí que la peinas Para sí que la peinas Entonces por eso le quito las patitas Porque ya que le quitas de las patitas Gracias al cuturito Gracias al cuturito Acabas un bicho enclamado Gracias al cuturito 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 Acá están los amigos de los tacos de chaparrito Me preguntan que si estoy en vivo Como también es mi seguidor Mira que bueno que ya viene más gente a mar y tierra Ahora tenemos casa llena En mar y tierra Mira les voy a robar un pinche tripié wey Un pinche tripié No ganas ni para un puto tripié No Todavía no Todavía no wey Pero vamos a ver algún día wey Algún día Ya muy pronto wey Espérate Ven a ver algún día wey Gracias al cuturito No me voy a robar un poquete 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 está muy bueno el cocinero y medio rojo de la cola ¿ustedes son los que estaban comiendo ahí? no ¿les puedo hacer una pregunta? si pues bueno somos la manita miren aquí tenemos a los clientes que estaban comiendo ahí en la otra mesa ¿qué sale está aquí el servicio? bueno bueno ¿les gustan los maritos aquí? ¿los recomiendas? ¿los recomiendas? ¿los recomiendas? ¿los recomiendas? gracias mis amigos mandenles un saludo a la banda de la youtube les da un saludo a la banda de la youtube si recomendó el mar y tierra mira aquí tenemos a otra amiga le preguntamos también ¿no te sacas de onda si te grabo? es para un canal de youtube ok es que ya les pregunto banda no porque porque me han dicho acá ¿no? me han dicho que quieren regalías jajaja no me vas a pedir regalías ¿no? ok te quiero hacer una pregunta mi hija ¿que tal está el servicio tu de mariqueras? ¿recomiendas? ¿recomiendas los maricos de mariqueras? si hay hay ya ven mandas yo también por eso vengo ¿tu mi amigo lo recomiendas? si mandale un saludo a toda la banda de la 420 a toda la banda de la 420 Hola tío, eso es otra página Ese es un canal para YouTube Gracias y gracias Pues ya dios jefa Todos recomiendan Mar y Tierra Jefa que vean canales Yo también Yo también los recomiendo Mar y Tierra Por lo menos a mi me han hecho un disparo ¿Por qué? Porque era lo que quería Un servicio Una atención ¿Y aquí la encuentro? Por eso regreso Regreso ¿Quieres uno de puro tamazula? ¡Mmm! 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 Está así que chúpale la cabeza O chupa la almeja ¿Qué te gusta más? ¿La cabeza del camarón? ¿O la almeja? ¡Mmm! ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¡Ay, ay, ay! ¡Coytelito de amereja, güey! ¿No? Por acá, güey Pero es mucho potasio Y la neta No me lo vas a creer No me lo vas a creer Yo soy como las plantas, güey A mí me tienes que dar Potasio Y nitrógeno Y nutrientes naturales, güey Yo soy puro THC, güey Entonces así me voy a poner ¿Ve? ¡Qué hermoso! ¡Mmm! Tú te vas y me abandonas Búscate a otra Porque ustedes lo pidieron ¡Ja, ja! ¿Verdad? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ya no sé qué hacer, manda Ya no sé qué hacer, manda Ya no sé qué hacer, manda Pero Esos videos de Mexicali Se me están escapando Y de Tijuana también No sé qué iría Tijuana Y de Mexicali ¿Verdad? 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 Vamos a pedir una cocota acá Sí A los amigos La lucecita Vamos a decirle que salgo Lucecita Ven, ahorita regresa Ahorita regresa ¡Ven, espera! Ya vamos a decir que huele el pelo ¡Cuídalo! Vamos a pedir una cocota Y te vamos a pedir Una tostada ¿Verdad? No, una cazadilla Una cazadilla ¿Verdad? 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 Ya tiene, perreo No, pues aquí está bien pilada Mira, acá no necesita ¿Verdad? Ahorita le vamos a hacer Pásele, pásele Si están los de tripa Suadero Es que Estamos promocionando aquí todo Tacos gorditas Café César Cuadros Ah, pues pide a Trump Tu chelicuado Claro, joder ¿No? Mejor, un agua No, no vamos a pedir un agua Mejor Nos vamos a ir Al mercado Pero bien Pero bien Nos vamos a pedir un agua Aquí en el mercado Hiciendo Fé pincha No, mira Aquí en el canal El jugo silicuoso Esa es la esquina del Mercado Nos vamos a chingar un agua Bueno Una pilla Bueno El sabor A ver Entonces vamos a decirle ¿Qué agua me recomiendas? Bueno, de aquí De la esquina La de piña con apio Piña con apio Hervabuena Alfa Ok Vamos a probar ¿Qué? 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 Pero mándales un saludo A la banda De la gente No nos dile Un saludo Un saludo Pues estos son jugos silicuados Acá En la esquina Adentro del Mercado Sanado Sí, cana ¿No? Solamente aquí Solamente aquí ¿No? Nosotros estamos acá Sí Maritos Mar y tierra ¿No? ¿No estamos escuchando? Pues un pilla Carita de camarón Porque ya me regañaron Que estoy tomando Mucho refresco Oye Jairo ¿No crees que está tomando Mucho refresco? Y es que luego Sí, güey Luego Pues sí Voy por una pinche cocota Que estoy tomando No, no, no No, no No, no Un saludo No saludo Mucho No saludo Y ya vamos a lo que se le ponen aquí en Mar y Tierra. Mira lo que he preparado. Mira nomás como te atienden en Mar y Tierra. Ok hija, te quiero hacer una consulta. Primero, huelele. ¿A qué huele? La listada. Esencias Paris. Sí. Es el mejor que tiene. ¿Te quedó muy bien? Sí. Te tira muy bien. Te pido a acomodar y hacerme oxígeno. No quiero una tostada hija. Claro que sí, ¿de qué te la hago? Pues una chingona, la que tú sabes, a veces recomiendas. Una mixada. Ahí está. ¿Quieres una tostada mixas en Mar y Tierra? Ahorita la vas a ver. Ahí está. ¡Ah! Es que eso fue lo que le dije a Esencias Paris. ¿No? Güey, necesito un pinche perfume chingón porque mañana voy a ir a... ...un canal de TV, güey. A expande a TV, güey. No me han estado invitando. Entonces mañana vamos a ir... ...a la... ...a la inauguración de un nuevo programa, güey. El programa se llama... ...no es... ...y tiene maneras de emprender. ...y con Henry... ...ya le cayó. Deberías haberlos apuntado, güey. Para que les hubieran dicho todo el rengo. Pero va a estar este, eh. Es una chica muy agradable. Vamos a comer. Vamos a comer. Al Henry. Y a otro. Al Henry. Y te digo, Jairo. Yo no pensaba decir esto, ¿no? Bueno, se me había ocurrido. Al Henry, aprendete quiénes son. Para que les digas con quién vas a estar. Y ya más un poco va a estar pulando de tal una nave. Pero hasta que llegue a la casa luego. Ahí tengo todo. Tengo que recuperar la banda. Y solamente comiendo, ¿no? Y comiendo lo que es, güey. Y le tengo que entrar. Carbohidratos, carbohidratos, una gordita. Potasio, potasio. Y vitaminas allá con yerba allá. Y vitamina, güey. Parece mentira, güey. Y deje un chingo de hábitos por ustedes. Y deje un chingo de hábitos. 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 ¡Lo vamos a hacer! ¡Muchas gracias! 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 Ay, pinche carito. Ahora sí, güey. Vámonos, recio, güey. Güey, tengo que estar bien, güey. Y es lo que yo no entendía, canal. Tengo que estar bien, güey. Me tengo que cuidar, güey. Entonces, oye, güey. ¿Quieres ver a un tío Jairo Cortés? Pues velo bien, güey. Pero quieres ver todo más de nada, güey. ¿No? Por eso les digo, güey. Grifos trabajando, grifos exitosos, güey. Que la marihuana no te impida a lograr tus metas, güey. Que ser una buena persona, güey. Ahí dice, güey. Grifos trabajando, grifos exitosos, güey. ¿Qué tiene, güey? Ahora. Pues voy hasta ahí yendo a... Pues a... Pues a un canal, güey. El canal de... Ya gente diferente, güey. ¿No? La gente que está, ya de veras, en el tema de la música. En el tema canábico, güey. O el tema que vayamos a tocar, güey, ¿no? No sé.